¿Qué tal gente de YouTube? Aquí estamos en otro video para el canal y el día de hoy estamos en un top de las mejores skins de Halloween en Fortnite Y bueno gente, sin más que decir, comencemos con el video Bueno gente, como primera skin en este top tenemos a la skin de Hombre de Mimbre Esta skin es una skin de 1500 pavos, es una skin épica y es parte del conjunto relleno de Mimbre Esta skin fue añadida a Fortnite el 27 de septiembre del 2018 en la temporada 6 del capítulo 1 Esta skin tiene una mochila llamada Mochila Nido de Mimbre Y como lo estarán viendo es una skin de 1500 pavos, la pongo en este top porque me parece que representa muy bien el Halloween Lo que viene a ser el Hombre de Mimbre y sobre todo el aspecto del rostro de la skin es algo aterrador y es a la idea de una skin de Halloween Y bueno gente, en este top tenemos al Hombre de Mimbre Bueno gente, en el siguiente top tenemos a la skin de Bananín Huesudo Es una skin épica, es una skin de 1500 pavos que pertenece al conjunto Banda Banana Esta skin fue añadida a Fortnite el 1 de noviembre del 2019 en la temporada 1 del capítulo 2 Y como estarán viendo es la skin épica, es la skin de Bananín Pero esta está cortada a la mitad, la mitad del cuerpo es el Bananín original Y la otra mitad es la anatomía del cuerpo de Bananín Es un esqueleto y en lo que debería ser su estómago está su cerebro, algo extraño Y bueno, he puesto esta skin en este video porque me parece que al igual que la anterior representa bien Halloween Está muy bueno el concepto de cortar a la mitad a la skin de Bananín Que representa bastante a Fortnite, la skin del Banano Y bueno, me parece muy original la idea de la skin y por eso la pongo en este top Bueno gente, ahora en el siguiente top tenemos a la skin Rompe Mandíbulas Es una skin rara, una skin que cuesta 1200 pavos y pertenece al conjunto Día del Juicio Esta skin fue añadida a Fortnite el 22 de octubre del 2019 en la temporada 1 del capítulo 2 En el tercer Fortnite Mers y como lo estarán viendo es una skin femenina más o menos sencillita Bueno para jugar competitivo y también para jugar con amigos La verdad me gustan los colores de la skin, ese negro con rosado me parece muy bonito Y la skin viene con una mochila llamada Mochila Retro Unidad de Contención La verdad la mochila está bien, no está mala la mochila Me parece una mochila normalita para hacer una skin de 1200 Pero la skin la verdad está muy bonita Y por eso en este top pongo a la skin de Rompe Mandíbulas Bueno gente, ahora en este top tenemos a la skin de Soldado Calavera Y esta skin es una skin de 1200 pavos, es una skin rara Que pertenece al conjunto Escuadrón Calavera Y esta skin fue añadida a Fortnite el 27 de septiembre del 2018 En la temporada 6 del capítulo 1 Como lo estarán viendo es una skin que tiene dos estilos Un estilo predeterminado, una Ramirez con traje de esqueleto Y el segundo estilo es también la misma skin Pero los huesos son de color neón verde Así que por acá tenemos la skin La verdad es una skin antigua de Halloween Me gusta bastante el diseño de esta skin Es como el Skull Trooper Pero me gusta más detalles que sea femenino Porque no tapa mucho en pantalla Y se puede utilizar más para competitivo Así que en este top tenemos a la Soldado Calavera Y bueno gente, en el siguiente top tenemos a la skin de Jon Esta es una skin rara que cuesta 1400 pavos Porque viene con una herramienta de recolección incluida Esta skin fue añadida el día 28 de septiembre del 2021 O sea en esta temporada 8 del capítulo 2 Y como lo estarán viendo es una skin rara Cuesta 1400 pavos, 200 pavos más de lo normal Porque incluye una herramienta de recolección Que va en conjunto con la mochila Y bueno, la verdad lo que más me gusta como este paquete Es la skin, la skin de Jon Me parece una muy buena skin Me parece original El peinado y el gorro que trae Creo que son únicos en la skin No hay otra skin que sea parecida Y también me gustan bastante los colores Y tiene un muy buen precio Por eso la pongo en este top Así que en el top tendremos a Jon Y bueno gente Ahora en este top tenemos a la skin de Geométrico Que es una skin épica Que pertenece al conjunto de Echo de Glifo Y bueno, esta skin cuesta 1500 pavos Lo que viene a ser la skin salió el 28 de septiembre del 2021 En la misma actualización que Jon Obviamente salió en esta temporada para este Fortnite Mers Y cuesta 1500 pavos Viene con un estilo predeterminado Y un estilo reactivo Donde le van saliendo durante la partida rayitos morados Al igual que su mochila La mochila se llama Retro Isla Flotante Y esta también tiene un estilo predeterminado Y uno reactivo Y el reactivo también le salen rayitos morados La verdad es una skin muy buena Va muy bien con la temática de Halloween Y aparte con la temática de la temporada Que es los cubos Kevin La verdad El simple hecho porque es el cubo Kevin La pongo en el video Porque el cubo Kevin es ultra representativo de Fortnite Así que en este top tenemos a Geométrico Y bueno gente Como no podía faltar en este top Tenemos a la skin Ghoul Trooper La skin Soldado Espíritu Demonio Militar Y esta skin fue añadida el 24 de octubre del 2017 En la temporada 1 del capítulo 1 Fue la primera skin de Halloween que hubo en todo Fortnite Es una skin de 1500 pavos Que viene con una mochila de calidad poco común Llamada Cerebroso Esta skin no tiene ningún conjunto en específico Y cuenta con tres estilos El estilo predeterminado El estilo zombie real Que se añadió en la temporada 1 del capítulo 2 Y cuenta con un tercer y último estilo Que es zombie rosa La cual es exclusiva para los jugadores Que se la compraron la primera vez que salió Por eso tenemos la skin en este top Porque es la más antigua La primera de Halloween Aparte es una de las mejores Que se ha mantenido Una de las más esperadas En todos los Fornamers Y la verdad Me gustan mucho Todos los estilos de esta skin Y sin más que decir Soldado Espíritu Y bueno gente Ahora en el siguiente top Tenemos a la skin Terror Radiactivo También conocida como Esqueletara Y esta skin se agregó en la última actualización Y pertenece al conjunto Scanner Ocio Es una skin que aún no ha salido en la tienda como tal Es una skin filtrada para este nuevo Fornamers Pero no le debe faltar mucho por salir La verdad esta skin me la quiero comprar sí o sí Me gustan mucho las skins que son el diseño de las Renegadas Y tiene una mochila espectacular Esa calavera ósea De color celeste Está muy buena También la skin Todo el conjunto de la skin Hasta la herramienta de recolección Está muy buena Y vale muchísimo la pena Y bueno El simple hecho De ponerla en este video Es mi gusto personal Es mi skin favorita De Bueno De este video Diría yo Si es mi skin favorita De De Halloween No mi favorita De todas las skins de Fortnite Pero De Halloween Si es mi favorita Y por eso la pongo en este top Y bueno gente Antes de finalizar este top Quiero hacer una mención Honorífica A las siguientes dos skins De acá A la skin de Skull Trooper Y la skin de Breignac Que no las he puesto Que no las he puesto Como tal en el top Sino en una mención Honorífica Porque No creo que alcancen El nivel de las otras skins Pero Las menciono Porque Son buenas skins No son Malas Pero si son Un poco Normalitas Pero ahí las dejo Son skins Bastante buenas Y ahora si Y ahora si Vamos con el top Uno Que esta compartido Por dos skins La skin De Victoria Zane Y la skin De la Willow La Willow Viene en un paquete De dólares Con otras dos skins Creo que se llama Eh Paquete Del juicio final Si no mal me acuerdo Eh La verdad Es una skin Buenísima Es Literalmente La descripción De skin De Halloween Y la Victoria Zane Que ustedes dirán La Victoria Zane Es una skin De Halloween Pues si lo es Salió en la temporada Cuatro En el Cuarto Tercer Forneimer Y bueno La verdad Está Buenísima La Victoria Zane Es una skin Muy bonita Eh Si es cierto Que no es exclusiva De Halloween Luego de la temporada Cuatro Sigió saliendo Como una skin Diaria Pero Igual Es una skin De Halloween Salió en Halloween Como parte De Forneimers Así que La tengo que poner En el top Así que En este top Tenemos a Victoria Zane Y la Willow Que para mi son Las dos mejores skins De Halloween Así que Bueno gente Espero que el video Les haya gustado Recuerden Suscribirse al canal Darle a la campanita Dejar su like Y utilizar mi código De creador Pixmo Y Y Estarán Apoyando el canal Como estos cracks De acá Así que Sin más que decir Me despido Abrсол No 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 ¡Suscríbete!